Más polémico y ya ha hecho muchas referencias en estos 15 minutos de entrevista a la prensa, al diario Universo. Como conversábamos antes en la entrevista, yo creo que es uno de los graves problemas planetarios. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público, fundamental para la sociedad. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios públicos, más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Usted qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? ¿El interés privado o el interés público? Algo aprendido en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Ya, bájense, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etc. Y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor. Desmitifiquen eso, por favor.